...de la gran final de la categoría de segunda fuerza. El Vistalai, ven. Se viene a presentar con su nueva camiseta para la próxima temporada. Ya está presentando Leche Zaragoza. Ya no es Vistalai, Camacho, se nos anda infartando en estos momentos. Tremendo infarto le acaba de dar al señor Carlos Camacho. Tenemos aquí a Rafita, cómplice. Fue el que trajo las camisas. También se va a Zaragoza. Una exclusiva para Carlos Camacho, también se va a Rafita al Zaragoza. También se va a Rafita, deja a Rafita al aire. Quiere que me corran. No le muevas la vida. Apenas entran y a prender los relojes, pónganlos. 11.57 de la mañana, tenemos al Edgar. Al Jorge Transarza. ¿Y cómo te va, Mauricio? Y Jorge González. El que entra cuando tú te sales. ¿No? Por un lado Vistalai, por otro lado Real San Felipe. Los árbitros del encuentro. Comandados por Jorge González. Con el silbato, juez, línea número uno, Edgar. ¿Edgar qué? ¿Edgar Clarín? Minutos más y esto inicia. Son las 11 de la mañana, con 58 minutos. Ya estamos en el juego que queríamos estar. El objetivo era subir, ya subimos. El objetivo de cualquier competencia siempre es ser campeones. ¿Ustedes? Sí. Y ser campeones se guarda toda la vida. Sí, mero ya. El ser campeón marca. Nos marca como triunfadores en la vida. Entonces vamos a ser campeones el día de hoy. No vamos a regalar nada. Vamos a jugar con todo. No nos vamos a ir molestos como nos hemos ido otras veces, que perdemos por errores de nosotros, no echándole la culpa al árbitro. Vamos a echarle todo. Al árbitro déjalo que haga su trabajo y nosotros vamos a tratar de hacerle el nuestro lo mejor que se pueda. Con todas las ganas y toda la actitud del mundo. ¿Sale? Así como ven en volando. Así como ven en volando. ¿Qué es el campeón? 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 Y no venimos a ver si podíamos. Venimos porque podemos ser campeones. No menosprecien. Vamos a echarle. No menosprecien este equipo. Este equipo tampoco esperaba que llegara a esta fase y llegó. ¿Sí? Es el que menos esperaba que llegaran. Tampoco esperaban que llegáramos nosotros. Entonces ellos también tienen sus armas. Hay que respetarlos y hay que jugarles de tú a tú. Esta gente tiene gente ahí medio experimentada en la media cancha que hace jugar fútbol. Vamos a jugar limpio. ¿Sale? ¿Cómo ven en jugando, cabrón? ¿Qué es el campeón? ¡Hala, la portería! ¡Vamos, mi gran chico! 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 ¡Viva Vitalai! ¡Viva Vitalai! ¡Viva Vitalai! Intenso desde el principio, eh. Empiezo enganchado. Todo, gente. Nadie nos ha regalado nada, cabrones. ¡Vamos! ¡Vamos a ganarlo! ¡2, 3, Vitalai! Hoy va a ser al 1060 número 11. ¡Viva Vitalai! 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 Bueno, señores, las indicaciones de rigor público ya las saben. ¡Cuidate, mi salve! ¡Viva Vitalai! ¡Viva Vitalai! ¿Sale? ¿Tienes una duda? ¿No? La que gane el volado es que juega en la cancha y nos vamos. ¿Tú es López? Eh... ¿Así cómo estamos? López. Real San Felipe inicia. ¡Más fuerte, señores! ¡Vale! ¿Ya estás jugando? ¡Bien! ¿Tú acá ahí estás? De la Liga de Fútbol, Francisco Villa en su categoría de segunda fuerza. El equipo de Vitalai contra el Real San Felipe que mueve el balón. Al punto de las 12 de la mañana, con tres minutos, está iniciando la primera mitad de este gran juego final por el campeonato. Porque va por la banda izquierda, desbordando. El Rolo intenta quitarse al primero. Manda al centro, preciso. Hay un rechace defensivo. ¡Vamos! 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 ¡Vácelo! ¡Víctor! 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 ¡Vácelo! Se propusa con la raya Víctor. Y pierde el control del balón. ¡Vamos! Estamos llegando ya al minuto 10 de esta primera mitad. ¡Vamos! 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 Casi a boca de jarro, la primera clara. A las manos del portero, que no se precipita, no sale alocadamente y se queda listo a recibir el disparo. Una llegada clarísima A cero llegadas clarísimas Vitalay se encuentra Presionando Encima del equipo Real San Felipe Que no termina de despertar Tiro de esquina a favor del Real San Felipe En su defensa Y en la ofensiva Para el equipo de Vitalay El portero logra abrir con la mano Tremenda chilena Y anota de tremenda chilena el primero Vitalay se pone arriba Con tremendo golazo de media tijera Lo conseguirá su hermano Alejandro Esto estaremos por verlo Por lo pronto se encuentra arriba en el marcador Y el güero llamero empata Pena salva al portero Abajo de la portería Lanza para tiro de esquina Un peligroso disparo El güero estaba quebrándose las machinas Y termina la primera mitad Con un marcador parcial de uno por cero ¿Hay una vena? ¿Qué es? ¿Cómo estamos? Es el equipo del Real San Felipe Que hoy disputa la gran final De la categoría de segunda fuerza Echándámoslos para acá Todos azules Estamos mientras tenemos Que Cristiano está jugando ¿No estás jugando Cristian? ¿Por qué? Cristiano, defensa central El tremendo Cristiano está jugando Ya dijeron que se me bajaba la pila Métase Métase Espéreme Métase tantito Eso Espéreme, no se van a mover El equipo de Vitalay Que se encuentra momentáneamente ganando Un gol por cero Enorme golazo De Enrique Cárdenas ¿Es Enrique Cárdenas? Una vez más repetido Enrique Cárdenas fue el autor del gol Tenemos al Mike Es el equipo de Vitalay Que se encuentra momentáneamente Arriba en el marcador Un golazo a cero Entéralo Eduardo Valdés Es el entrenador de este equipo Falta el Mecuso Ahí falta gente El Mecuso ¿Quién? ¿Qué delante ahí pequeño? Los chavalitos así sentados Pero los aquí sentados delante Adelante, adelante Eso Ándale Goyo ¿Quién falta? Ándale Liza Ahí viene otro Corrale compa ¿Quién falta? Faltaba el güero ¿Cómo gastes las energías? Ahí cabe joven Ahí la orilla Ahí Eso No, ponen la trenza ahí Corrale A ver Una vez ya Una más Tranquilo, espérame Una más Una más Falta con el balón El balón no puede dejar de salir el balón Vámonos Que ruede ese balón Eso Espérame, espérame Ok, a ver Chútele, chútele Eso ¿Está cómodo ahí? Esa es la buena Esa es la madrina del equipo Chútele, chútele 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 Se acoplaron la porra oficial Hola, es el Vidalayda ¿Qué tal? Buenas, apenas al lugar Ah, no, ahí voy Ahí trae semillas, va Ahí voy, ahí te caigo Espérame Vamos a ganar Vamos a ganar, chavos Sí, se arma, güey Órale, güey Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos, vamos Vamos Nos vamos La segunda mitad Con Meni Montes Bien, Meni Jorge González Gracias No, no, no Vamos Tranquil, tranquilo 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 Bueno, bueno, ya, ya Ya, ya ¡Vamos! 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 Edgar Rodríguez fue el anotador Del equipo San Felipe Le titulan el taquetillón japonés Luis Mesa dispara Y anota perfectamente Esto está dos por uno Luis Mesa se apunta al suyo Perfectamente bien disparado Viene para disparar Jugador número 13 Y anota también perfectamente ¿Cómo te llamas? Zahid Márquez anota el del empate Bien colocado Zahid Márquez La puso al rincón Lejos del alcance del portero Viene a disparar Chuy Flores número 35 En su camiseta Esto está dos por dos Va a disparar El árbitro dice ya Dispara En las manos Y el portero casi Ni se movió Fue directo a las manos El disparo Viene a tirar El número 17 El anotador del gol del empate El Real San Felipe ¿Cuánto te llamas, vero? Junior, ¿qué? Junior Valverde Fue el anotador del gol del empate Y el que va a tirar El penal número 3 Junior Valverde El número 17 Tiene en sus manos El gol Que lo pondría adelante Se concentra Y se abrocha las cintas Poniendo en los al portero Junior Valverde Va a disparar Lo hace Y al coste Iba muy bien tirado Pero alcanzó a pegar al coste Y esto continúa Dos por dos Viene a disparar Raúl Borunda El Rulo Borunda Viene por el cuarto disparo Y ahí tenemos a Rulo Borunda Que va a disparar Rulo Borunda Es el número 9-9 Perfectamente bien disparado Esto se pone adelante El equipo de Vitalay Tres por dos Tiene el cuarto disparo Para Real San Felipe Será Víctor Armendariz Es el capitán Y goleador De este equipo Víctor Armendariz Va a disparar El penal Y al poste Se va el balón Al poste Erra Víctor Armendariz El que hubiera sido El del empate Si lo anota Esto se acaba Si lo anota Se acaba Señores El jugador número 24 Es el encargado De ejecutar El buen penal El último Vitalay es campeón Del torneo De liga 2012-2013 Vitalay se corona Campeón El portero se felicita El portero fue el héroe Tapó dos Con la mirada Enorme partido Vimos esta tarde En la categoría De segunda fuerza Víctor Armendariz Se corona Campeón De liga 2012-2013 La liga de fútbol General Francisco Villan En su categoría De segunda fuerza No, no Estuvo muy reñido Estuvo muy difícil Estuvo muy duro Pero Se hizo un buen papel Se ganó en segundo lugar ¿No pensabas que tiraron un penal? ¿Iban a tirar un...? Pues sí Pero si ya estaba afuera No se pudo Con palabras de Zague Roberto Rodríguez Alberto ¿Qué es Alberto? ¿Qué es Alberto? Jesús Manuel Jesús Manuel Jesús Manuel ¡Jesús Manuel Rodríguez! ¡El Zague! Ahí tenemos inconsolable Al Meni Rodríguez Casi llora su hija La vemos inconsolable Llore y llore Hola 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 Buen juego Bienvenidos a primera Hola 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 Como ustedes ¿Cómo se sabe por acá? ¡Caro! Como saben El torneo Llevo el nombre aquí De Felipe Sí ¿Cómo se sabe? ¡Caro! 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 En la final de primera Pero para la gente A lo mejor muchos no lo conocían El equipo psicológico ¡Bravo! Este es uno de los trofeos Que se entregan al campeón goleador No sé si está por aquí Luis Carlos Fue el ministro de Zaguirre Del equipo Tortilla-Zaraí Con 36 goles ¡Venga, carajo! ¡Volteando para acá! ¡Volteando para acá! ¡Volteando para acá! El tercer lugar Fue para el deportivo Sainz ¡Volteando para acá! ¡Volteando para acá Sainz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Díale! ¡Quieres vos! ¡Volteando para acá! ¡Volteando para acá! El segundo lugar, que lleva tremendo trofeo también. ¡Bien! ¡Levántate, Junior! ¡No va a poder el trofeo! ¡Vitalay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lalo, pásalo, Lalo! ¡Bien! Espérenme, espérenme a ver quién veo! ¡Bien! ¡Bien! Espérame aquí, así como están. ¡Déjame! ¡Bien! 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 ¡Abranla! 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 Tiempo, tiempo. A ver, tenemos ahí el fondo. Ahí el fondo. ¿Qué falta? Espérenme, espérenme. ¡Una última, una última! Espérenme. El equipo de Vitalay. ¡Calmados, espérenme! Espérenme, espérenme. ¡Revantan el trofeo! Vitalay. Ponla abajo para tomarlos uno por uno. ¡Una por uno! ¡Ponla abajo! Ponla abajo para tomarlos uno por uno, perfis. ¡1, 2, 6, 7! ¡Abranla! ¡Abranla poquito! Lalo Valdés. Entrenador, campeón del equipo Vitalay. Tenemos a Javier El Cholo Berumen. ¡Borume, Berumen! ¡Borume, Lalo! ¡Al Mike! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡Jorge Carnero! ¡Jorge Carnero! ¡Jorge Carnero! ¡El capitán del equipo de Vitalay! ¡Miguel Martínez! Hector Díaz ¿Dónde vas? ¡Faltan! ¡Pérame! ¡No, que aguante el tantito! ¡Pérame, Borja! ¡Ahorita! ¡Ahí vamos! ¡Pérame! ¿Qué falta? ¡A ver! ¡Ahí! ¡Pérame! ¡Estamos festejando! ¿Vamos a llamar? ¡No! 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 ¡Volad en caliente! ¡Tenemos a portero! ¡Volví! ¡Volví, olví! ¡Volví, olví! ¡Volví! ¡Volví! ¡El superportero héroe del partido! ¡El rumbo! La línea defensiva se hace presente en eso la línea defensiva con los campeones que tenemos aquí Tenemos a Manuel Montes, el goleador del equipo Muy rápido, ahí vamos con Montesito La cuarteta goleadora del equipo Vitalay Los encargados de hacer los goles se hicieron presentes En lugar del evento, el equipo deportivo Sainz Que derrotó contundentemente al equipo de Perea